Este 2017 se apoyarán 50 proyectos culturales de 18 municipios, una vez seleccionados por los Consejos Ciudadanos Municipales y la Comisión Estatal del Programa de Desarrollo Cultural Municipal del ITC, informó Antonieta Guadalupe Rodríguez Coateconci, coordinadora del programa. En cuanto a los grupos de población estamos abarcando sobre todo jóvenes y niños, no obstante que hay muchos proyectos para adultos, pero predominan los proyectos que van dirigidos a jóvenes y niños. Y en cuanto a las temáticas, pues son múltiples, o sea, tenemos desde trabajo con artesanos, actividades teatrales, grupos de danza, museo comunitario, o sea, realmente están abarcándose prácticamente todas las temáticas de la apertura que tienen. De noviembre de 2017 a julio del 2018 se desarrollarán estos proyectos, apoyados por la Bolsa Tripartita que se constituye con aportaciones de los municipios participantes, el Estado a través del ITC y la Federación a través de la Secretaría de Cultura. Estamos abarcando de todos los puntos del Estado. Del sur este tenemos a Xicotzinco, a Tenancingo, a Tolocholco, Xilosostla. De esta zona tenemos a Lanacamilpa, Españita, Xaltoca, Guamantla, San Pablo del Monte. La entrega del recurso en este 2017 se realizará el próximo mes de noviembre. Con información de Edith López, Ahora Noticias.